Ellos son los Rodríguez, una pareja muy planificada. Pero esto no lo planificaron. Son papás primerizos y para viajar con su bendición tienen que llevar todo esto. Por eso los Rodríguez siempre planifican sus viajes. Se aseguran de llevar el equipaje necesario y lo compran con anticipación para no pagar de más. Los Rodríguez la hicieron. Sé como los Rodríguez. Planifícate. Compra con anticipación y paga menos. Sky.